Con lo que comentaba el presidente, incluso hoy, ahora, en un rato más, ya son 25. Entonces hay que ir actualizando estas cifras. Y la verdad es que resulta tremendamente preocupante. Y la verdad es que los llamados al autocuidado creo que son completamente... Perdón, dijiste 25. 25. O sea, para que arreglemos ahí... Cuando el presidente habló bien 23, pero ahora ya van 25. Ya van 25 ya. Entonces eso va aumentando. Perfecto, lamentable, ¿no? Y cada fin de semana hay QGL, además. Es tremendamente lamentable. Y el fin de semana técnicamente no comienza. Y por lo tanto vamos a tener... Espero yo estar completamente equivocado, pero cifras muy, pero muy malas. Pero lo peor de todo es esto de los llamados al autocuidado. Yo creo que ya tenemos que terminar con eso. Porque esto es lo mismo que tú dejaras a un niño de 7 años cuidando al de 5 al lado de la piscina. No existe el autocuidado. Aquí tiene que haber fiscalización estricta y estratégica. O sea, no puede ser que todos sepamos donde hay consumo de alcohol. Tú vas a una fonda o a estos lugares de celebración y ves que toda la gente llega en auto. Hay degustación de alcohol. Y no tengo nada contra el alcohol. Pero creo que tiene que haber una cierta... Lo decía el presidente. O sea, hay que ser muy repelotudo para beber alcohol y conducir. Pero resulta que parece que somos todos así. Porque en definitiva los datos hablan de que 4 de cada 10 conductores declaran que van a conducir y beber alcohol. Y además que uno puede conducir, no beber alcohol, pero tú no sabes lo que estás haciendo al de al lado. Ese es otro tema. Ese es el otro problema. Piensa tú que tienes por lo menos el 50% de los conductores alcoholizados mientras se trasladan. Los que se quedan en la ciudad a lo menos tienen 3 instancias de consumo. Como el asado a la hora de almuerzo. Uno más tarde como la hora del té. Y después tienen la salida nocturna a la fonda, fiesta, discoteca, lo que sea. Entonces, en cada una de esas instancias hay consumo de alcohol y además hay traslado. Lo hacen en vehículo. Alberto, otro punto bien importante es lo que ocurre en las carreteras. Sabemos que durante los días previos a este lunes mucha gente transitó por las distintas arterias principales de nuestro país, pero también el flujo continúa. Las fiscalizaciones ahí también existen, pero también hay responsabilidad del conductor. Sí, pero te insisto, no le puedes pedir a un conductor que de alguna manera está descontrolado. Piensa tú que nosotros tenemos de los peorcitos conductores desde México al sur, por lo menos el más violento es el chileno, con bajísimo conocimiento relevante de las leyes del tránsito, que es clave para entender esto. Y recuerda que 5 de cada 10 conductores en la carretera exceden la velocidad máxima, y lo hacen en 20 kilómetros por hora en promedio, o sea, van a 140 y de ahí hacia arriba. Y en la ciudad ocurre aún peor, son 6 de cada día, estamos hablando 60%, y tenemos un comportamiento como conductor muy malo. Somos un conductor, ya te decía, violento, pero que además nos autodenominamos, 6 de cada 10, conductor enojado. Imagínate lo que es un conductor enojado, es como que tú invites a alguien a una fiesta y llega enojado. Y si llega el 60% de tu invitado enojado, yo no quisiera estar en esa fiesta. No, y mira, esa cifra considerando con el más de un millón de vehículos que saldrán entonces de la región metropolitana, con distintos destinos y además con ese temperamento que tú describes de lo que es el conductor chileno, lamentablemente. La pregunta es, ¿qué hacer en este panorama? Bueno, a estas alturas del partido ya no hay nada que hacer, ya está operando esto. Lo que sí debiera haber un llamado, pero un llamado del Estado de Chile, no los gobiernos, porque los gobiernos duran cuatro años. Esto, mira, piensa tú que cada medida de seguridad vial que tomamos hoy día, 20-24, la vamos a ver recién el 20-34, toma entre 6 y 10 años. Por lo tanto, tenemos que apurarnos. Segundo, la fiscalización. En Chile no hay fiscalización de velocidad ni consumo de alcohol. Hay lugares estratégicos donde solo la presencia policial ya morigera las malas conductas. Entonces, si pusiéramos, pudiéramos poner policías rondando en las fondos, en los lugares de consumo, patrulleras en la vía bien visible, morigera la conducta. Pero nosotros tenemos un problema que nuestros conductores están alcoholizados. Chile es un país de adictos al alcohol y no nos gusta, evidentemente, reconocerlo. Pero las cifras así lo indican. Estamos en un fin de semana extra large de celebración, pero sin embargo, yo no veo nada que celebrar si tenemos 25 muertos. Estamos recién partiendo, ¿te fijas? Tú hablas de Chile, de los malos conductores. Si tenemos un ranking, ¿en qué lugar estamos nosotros? El más malo. El más malo, así de radical. Sí, mira, mucha gente dice, ah, es que tú no has estado en Perú, tú no has estado aquí. El conducir es un comportamiento, por lo tanto, uno es como la personalidad. El problema del conductor chileno es la violencia, el nivel de violencia que está dispuesto a ejercer en la vía con otros y, por otro lado, también su bajísimo conocimiento relevante de las leyes del tránsito. Acuerde que cuando uno conoce las leyes del tránsito, las va leyendo. La carretera, la calle, te va indicando qué hacer. Cuando tú no las conoces, eres un analfabeto vial y te conviertes en un peligro. Nosotros somos el último país OCDE en seguridad vial. Yo no sé qué hacemos en ese ranking, pero tenemos un problema y muy serio. El presidente Mitterrand, en el siglo XX, decidió y tomó él la bandera de lucha de que se le estaban muriendo los franceses en la carretera. Aquí, tal vez, nuestro presidente debiera hacer lo mismo. El presidente presentó hace una semana y un poco más la campaña de seguridad vial, como el 5 o 6 de septiembre. Primera vez que yo recuerdo un presidente que lo haya hecho, lo que ya es un avance, pero creo que es muy tarde. Nosotros debemos partir en agosto sensibilizando a la gente y después tiene que venir la fiscalización, que es clave. Si esto es como hacer pruebas sin nota, nadie estudia. Perfecto. Bueno, y brevemente, la pantalla es suya. A ver si le puedo dar algún mensaje a todos aquellos que se preparan ya para salir de Santiago o bien ya están derechamente celebrando. A ver, tres consejos. A mí me han preguntado mucho a qué hora salir. Vamos a partir por ahí. Salga de día. No sé a qué hora, pero que sea de día. Si me apuro un poco más, que salga antes del almuerzo, porque el almuerzo y la digestión inducen al sueño. Y lo tercero, que se prepare con respecto a su auto. Él no está acostumbrado a manejar el auto con carga completa y todos los pasajeros. Él generalmente, el conductor, va a su oficina y vuelve. Ese auto se comporta distinto, por lo tanto, tenga cuidado. Y evidentemente, la velocidad del teléfono celular y el alcohol completamente incompatible. De todas maneras. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buen regreso a casa también. Y disfrute dentro de lo posible. Que estés muy bien, Alberto. Un gusto.